... Un momento de atención, por favor. Bienvenidos a La Real y sobre todo, como decimos siempre, nos lo hacéis por primera vez. Hoy tenemos el placer de presentar a un socio, que ya le son de vosotros. Sí, sí, efectivamente. Luis Valles, que con esta danza de arena, y como él la define, es un viaje en imágenes a través de una sutil gama de colores y movimientos por el universo de las tradiciones y el ritmo trazando el destino de la culminación de la paella. La trayectoria geográfica profesional de Luis comenzó en el 87 y ha estado vinculado a fotografía y arquitectura, donde el enfoque, la representación de la forma, la quietud de las cosas, si cabe, están subiendo a esas normas muy estrictas. Quiero suponer, y ahora no lo explicará a él, que en contraposición a esto, le ha obligado a buscar el terreno del trabajo del autor otra forma de expresión, en su caso, la fotografía de exposición lenta, que es un recurso que el fotógrafo utiliza para crear un mundo de soñación, de sugerencias, de belleza poética, en definitiva, una abstracción que provoca múltiples y diversas interpretaciones para el espectador. Esta propuesta recuerda el maravilloso trabajo y atrevido trabajo de Hermes Halls, que supongo que conoces, que con su arte en la tomomaquia de España, estamos hablando de 1957, que con sus exposiciones también lentas, marcaron un estilo de trocar una rara belleza ilusitada para la época y soltó destacar el empleo del color que en esa época todavía no estaba muy conseguido. Pues nada, os invitamos a sumergir, luego, a ser este torbellino de colores, como dice Luis, y que yo creo que hay una sugerencia, no solamente de lo que estaba mostrando, la Lidia y demás, sino que la gente puede interpretarlo de otra forma. Sí, cada uno puede interpretarlo como quiera, yo creo que ahí está un poco la idea, que cada uno se haga su propia fotografía, su propia tomomaquia. Y bueno, yo quería empezar agradeciendo estar aquí, poder exponer a Angélica, a ti, a Enrique, a Esther también, que me han ayudado muchísimo para votar esta exposición. Para mí es un honor poner aquí en la realidad sociedad. Yo creo que es un poco, es parte de decir un poco para la historia de la fotografía, ya que, bueno, pues es el sitio, es decir, el sitio del fotógrafo, que empezamos, sobre todo. Y aquí estamos. En este caso, me decías que esta serie la vas a continuar, vas a ser otra perspectiva de... Este es un trabajo sobre la tomomagia, es la parte más atractiva, que tiene la tomomagia, más visual, más... Esa lanza del totetorio, del torero, con la música que te envuelve, que es tan bonita, que de verdad, a mí me encanta, yo he disfrutado mucho de eso. Pero también tiene esa otra cara de la moneda, que es esa parte dura, violenta, que es un poco ese maltrato animal, que yo creo que se podía evitar. Y la idea un poco va a ser esa, crear un debate sobre la tomomagia, sobre esa parte positiva y esa parte negativa. Que podamos ver las dos caras de la moneda. Esta es la primera parte. Claro. Y llegar realmente al viviento, porque ahí hay contradicciones. Hay gente que quiere eliminar, a mí me parecería lamentable. ¿Tú lo equivocas de saber que es un tiradoo? Un tiradoo, efectivamente, que esto se mantenga, porque va a ser muy bonito. Es algo que hay que mantener. Pero también quieres dar la vista, o sea, también la visión, digamos, trágica de la pareja. Claro, hay que dar. Y eso la vas a dar dentro de nuestra perspectiva. ¿Vas a mantener el ritmo y el viviento? Va a ser muy figurativo. Mucho primer plano y muy figurativo. Y la idea sería ponerla, hacerla en la exposición, sería conjunta. Es decir, que la gente pudiera ver las dos caras. Ver las dos caras, y que pueda reflexionar. Y que surja un debate interesante. Y que llevo a un puerto. Muchas gracias. 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 Gracias.